Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrida te amaré Con la rabia de mis años enseñaste a ti Con un grito y un gran regla te amaré En silencio y en secreto te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo fiel con el corazón abierto Por ser algo perfecto te amaré Te amaré, te amaré Como no está permitido Te amaré, te amaré Como nunca me ha pasado Porque así lo he querido Te amaré 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 Gracias.